¡Hola Grupo Laboral! ¿Cómo estamos? Laborando con Tuti, ¿eh? Jeje, acá vi que mandaron mensajes, están haciendo una vaquita para comprar bizcochitos. Más que vaquita, es un ganado completo, ¿eh? Están con hambre, parece. Sí, no hay problema. El tema es que yo no traje billetera hoy porque vine en colectivo, ¿viste? Y tengo miedo, están afanando mucho en el colectivo, entonces dije, nada, voy sin billetera y listo. Pero bueno, yo mañana, mañana le devuelvo. Si quieren voy a comprar yo la pañadería, no hay problema. ¡Nos vemos, Grupo! Sí, si no, no me cierro. ¡Hola Grupo Laboral! ¿Cómo estamos? ¿Sale ese locro del día del trabajador? Jeje, claro que sí. Que ahí leí el mensaje que están comprando los ingredientes para el locro. Vamos a hacer así. Usted encárguense de la carne, o sea, compren todo. Yo me encargo de los porotos. Que tengo unos porotos ahí de un germinador de quinto grado, que nunca me germinó nada, ¿viste? Pero tengo los porotos ahí, yo los recupero del frasco y ahí lo metemos en el locro. Jeje, alto locro hacemos. ¡Nos vemos, Grupo! Sí, si no, no me cierra. ¡Hola Grupo Laboral! ¿Cómo estamos para el día del trabajador? Jeje, ¿salen esas empanadas? ¡Claro que sí! Sí, ahí leí el mensaje que están juntando plata para comprar las empanadas. No me cuenten a mí, ¿eh? Porque a mí las empanadas de carne me caen mal, ¿viste? Me da acidez. Después ando con gases todo el día. Jeje, así que yo voy a llevar las mías nomás. Voy a hacer empanadas rellenas de polenta. No saben qué ricas que son. Si quieren yo les hago, ¿eh? Me avisan con tiempo el pedido y después arreglamos, no hay problema. Después arreglamos. ¡Nos vemos, Grupo! Jeje. Y sí, si no, no me cierra. ¡Oh, la remisería! ¿Cuánto me cobras desde la calle San Martín y Belgrano hasta el aeropuerto? ¿Cuánto? ¡Epa, un numerito, eh! Jeje, te dije hasta el aeropuerto, no hasta la base Marambio. Jeje, vamos a hacer una cosa, escuchá. Manejo yo. Vos te sentás atrás y manejo yo. O sea, te ahorrás la manejada. Eh, sin aire. O sea, te ahorrás el aire también. Bajamos las cuatro ventanillas bien y listo. Y sin música, sin radio, nada. Así, vamos charlando si querés te canto un tema. ¿Cuánto me saldrí ahí más o menos? ¡Hola! ¡Hola! Cortó. Dije, si no, no me cierra. Vamos a llamar porque estamos con una lija. Un hambre tenemos. Hola hamburguesería ¿Qué tal? ¿Cuánto tenés la hamburguesa completa? ¿Cuánto? ¡Jepa! Un numerito, ¿eh? Con esa plata me compré una hamburguesa En la final del Mundial de Qatar Escuchame ¿Y cuánto tenés la simple? Ah, está más o menos igual que la completa Y tenés una súper simple O sea, sería simple, simple, pero simple Ah, ¿no tenés? Bueno, vamos a ir así Te compro la simple, pero quítale el pan de abajo Y el pan de arriba O sea, te compro la carne nada más Yo paso a buscar y la pongo en mi pan ¿Cuánto quedaría ahí? Hola, hola Se cortó Y si no, no me siguen ¡Qué fea que es esta hierba! No tiene gusto a nada Pero es tan barata Y si, si no, no me cierra ¡Epa! ¡Qué suerte! ¡Opa! ¡Vamos todavía! ¡Opa! ¡Hoy sí que es mi día! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Hola! Servicio de cable e internet ¿Qué tal? Llamado para darme de baja Sí, porque no me cierra A no ser que me hagan una oferta Que no pueda rechazar Sí A ver ese combo Sí, ¿y eso tiene Disney? Ah, no, no Entonces no me cierra Dame otro porque me bajo, ¿eh? Me doy de baja, ¿eh? Me doy de baja Dame otro combo Sí Sí, ese tiene HBO Y ese, ¿no? ¿El pack de fútbol tiene? No, no me cierra No, no, no Yo me doy de baja, ¿eh? Me doy de baja Me doy de baja Bueno, dale Dame de baja Sí, sí, dale Animate Dame de baja Hola 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 Me cortaron el cable Y no hay wifi Se ve que no le cerró Hola Taller mecánico ¿Qué tal? Mucho gusto ¿Cuánto me sale Un cambio de aceite Completo, completo? ¿Cuánto? Epa Un numerito, ¿eh? Je, je Pero mirá que yo tengo Un FIA 128 No una Ferrari Je, je Escuchame una cosa Si yo llevo el aceite ¿Ustedes me cambian igual? Perfecto Puede ser aceite de girasol Porque hice unas milangas Y me sobró Un poco de aceite Hola Hola ¿Me cortó? ¿Qué quiere? Que lleve aceite de oliva Si no, no me cierra Hola, grupo ¿Cómo estamos? Traje una saborizada Nomás porque estoy dejando el alcohol Aparte tengo que volver manejando Así que hoy tranqui, tranqui Je, je No, gracias, gracias Bueno, bueno Para mojar los labios Nada más Epa Esta es de otra marca Nunca probé A ver Ah Es más suave Epa Y este vinito Perra en celo Este me dijeron Que bueno Vamos a probar Para mojar los labios Nada más Para mojar los labios Mmm Que buena que está la torta Je Cortame una porción Así le llevo a mi señora También ¿Qué hora es? Uh Si, total Si nadie va a tomar la saborizada Me llevo yo ¿Qué me tiraste a mi casa? Hola Lavadero de autos ¿Qué tal? ¿Cuánto sale el lavado completo? ¿Cuánto? Epa Un numerito Je, je ¿Pero me lo van a lavar O le van a hacer Chapa y pintura completo? Je, je ¿Por qué tan caro? Sí Ah El agua está cara Bueno Pero ¿Con qué lo lavan? ¿Con agua mineral Evian? Je, je Escuchame una cosa Y si lo llevo mañana Que está anunciado lluvia Y ahí aprovechan Y lo lavan Con el agua de lluvia Hola Hola Me cortó Y si no No me cierra ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién